Top 3 de los estafadores más famosos de la historia, el último es el mejor, ser es rápido. Empecemos con el hombre que podía vender todas las atracciones de la ciudad de Nueva York, George C. Parker, el cual nació en Nueva York en 1860. Este hombre tenía la habilidad de convencer a turistas millonarios, tanto así que lograría vender la estatua de la libertad a un multimillonario empresario. Pero realmente este se ganaría el título de uno de los grandes estafadores cuando vendió dos veces en la misma semana el puente de Brooklyn. Me meto a todo el mundo en el bolsillo, es un arte conseguir, que la gente confíe en ti. Este hombre si no vendió puentes famosos ni estatuas, pero fue capaz de crear una de las farsas más grandes del mundo, que se usan todavía en la actualidad. Su nombre es Carlos Ponzi, ¿su apellido no te dice nada? Bueno, es un italiano que llegó a los Estados Unidos en 1903, en donde gracias a su talento y habilidad, ganaba la confianza de personas que inviertan en un fondo que parecía rentable, inventando el método de la estafa piramidal, que básicamente consiste en buscar inversores que convenzan a otros, y estos convenzan a otros de invertir, y así sucesivamente, logrando grandes ingresos. La estrategia de su estafa se sigue usando con el nombre de Esquema Ponzi. ¿Lo conocías? Antes de seguir, suscríbete, para que no te pierdas los próximos datos curiosos. Sigamos con uno de los más grandes estafadores del mundo. En 1925, un hombre llamado Víctor Lustig engañó a muchos, ya que se hizo pasar por una persona del gobierno de Francia, y al enterarse que el monumento parisino tenía problemas con el costo por su mantenimiento, ahí es cuando éste escribiría su nombre en la historia de los estafadores más famosos del mundo, ya que no solo planeó vender la Torre Eiffel, no, sino que lo lograría con éxito, y por eso lo conocerían como el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces. Esto se pone interesante. Luego tomaría un tren a Viena con una maleta repleta de efectivo. Y no contento con esto, y para crecer más su fama tiempo después, Lustig convencería al famoso Al Capone de invertir una gran cantidad de dinero en la bolsa, y por supuesto, se quedaría con el dinero y le diría a Al Capone que la inversión había caído. Y para ser más realista su estafa y evitarle una gran pérdida a Al Capone, le entregaría 5.000 dólares. ¿Esto o le tenía miedo? En el mundo hay dos clases de personas, martillos y clavos. Y tú decides qué quieres ser. Hasta aquí el video de hoy, no te olvides de suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo.